Instagram, 3, 4 novias y que te siguen O sea, eso, eso es real A ver, yo sinceramente te voy a decir la verdad A mi no me sigue ninguno Hoy tengo el placer de tener aquí a una persona con más de un ¿Cómo? ¿Nos han engañado? Raúl Gallego nace En Extremadura, con Benito Y tengo 22 años y este tío puedo citarnos Lo siento, no, no O sea, por mucho que vaya a decir ahora mismo No me lo puedo Tomar en serio, no me lo voy a poder tomar en serio Porque recuerdo, su Twitter Recuerdo, los vídeos Para promocionar su OnlyFans No, se me va Se me va completamente No puedo, no puedo tomarme en serio, tío Por mucho que queda ahora mismo De Que está por encima del meme Que nos ha engañado a todos Que en verdad era todo Getting followers Super smart, no puedo No puedo, luego recuerdo el pollón Y él diciendo, suscríbete a mi OnlyFans Para más Se me va Se me va, se me va No, no Todos sabemos que jamás Que jamás Le harías daño a una mujer Pero Le harías daño a un hombre La verdad que Depende 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 Si hace daño a una mujer Lo que me pregunto es A ver, sé que realmente da igual Porque la sexualidad de la gente Ni nos va ni nos viene Será Será Es que por los vídeos Habla de ex De chicas Pero Me imagino que su Su audiencia En OnlyFans Debe ser mayoritariamente Hombres Porque la gente Que consume OnlyFans De chicos Por lo general Suelen ser hombres Y me acuerdo que Raúl Para promocionarse Le daba retweet A cuentas porno De chicos Que va Ay bro Mira estadísticas Cállate la puta boca Métete un dildo Por el culo Que me estás contando Es la realidad O sea No sé si Él será bi O hétero O simplemente Es inteligente Y Para promocionar Su de esto Hace lo que diría ¿Por qué buscas Esas estadísticas? Pues para poder discutir Con los tontos del chat ¿Para qué? Desde el primer momento Me han dicho Ay no sé ¿En qué momento Vistas como una buena estrategia De marketing Que tu madre Recomendara A tu OnlyFans ¿Ah eso fue verdad? ¿Eso no es meme? Buenas noches Os voy a decir una cosa Muy interesante El mejor regalo Que podéis hacer A vosotros mismos Es Escribiros En OnlyFans En nombre de Raúl Gallego Y se Os vais a perder El pollazo De la historia De la historia Suscribiros Vivimos 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 En una Macedonia Vivimos En una Macedonia De sandía De sandía Me lo corto Ni plátano No estoy entendiendo No entiendo Nada Yo ya No sé Que pare Que pare la tierra Que me va a jodir He visto en un vídeo En el que promocionas Tu OnlyFans Que al final Mientras estás haciendo Tus poses musculares Entra tu abuela Y quería preguntarte Acerca de cómo ve ella Todo este asunto Y tal ¡Ay no 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 no! Que voy abuela En verdad Escúchame Arroba estéreo Tío Aquí hay un patrocinio Arroba estéreo Que flipas Digo Me gustan mucho Los vídeos de Raúl Gallego El chaval del Jamás le haría daño A una mujer Por eso cuando buscas Su twitter Para ver más vídeos De ese tipo Te llevas una grata sorpresa Os pido de corazón Que no lo hagáis Farad Apaga el móvil Vuelve en un rato ¿Qué pasa con su twitter? Bú Bú Tú métete Métete Vuelve Y dinos Dinos qué te ha parecido ¿Tienes algún proyecto? Algo Aprovechando que Estás un poco En tendencia ¿No? No deberían hablar Tanto de eso Pero ¿Mestandising? ¿De televisión? ¿Pero en calidad de qué? Si se puede decir En calidad de Concusar Tronista ¿Qué semana? Nah Este hombre sale En mujeres O en la isla Vengo de su twitter ¿Qué te ha parecido bro? ¿Opiniones? Me da gracia Porque La gente O sea Siempre es la misma frase Cuando La gente Ve a alguien Que tiene OnlyFans Fuera de Del tema No sé Es como Bueno No hay que meterme En este rollo Pero bueno La gente se cree Todo lo que ve No Creo que es más como La gente es incapaz De De imaginarse A alguien Con OnlyFans Fuera de De ese contexto Y luego Cuando lo ven hablar Como una persona normal Dicen Oh Dios mío Pero si en verdad Es súper inteligente Está haciendo dinero No sé qué En verdad es como Tío sí Ha dicho cuatro palabras Obviamente Pues no es alguien Que tenga la polla Fuera todo el rato Habla Dice hola Dice buenas tardes Y puede responder A las preguntas No es que No es que sea más Más inteligente En persona Es que simplemente Tú solo le has visto La polla Y le has visto hablar de sexo Y me sorprende Que les sorprenda tanto El verlos Hablar como una persona normal En una conversación Sin más Quién sabe La entrevista no se le ha visto de pie Quizás lleva la polla afuera True es Vale Chatara Pregunta totalmente en serio No va con segundas Obviamente Chat No va con segundas Pero pregunta totalmente en serio Si vuestro Youtuber Barra streamer Favorito Se abre OnlyFans Compráis una suscripción En plan ¿Pagáis una suscripción? Por ejemplo Cuando KitKeyo Se abrió OnlyFans Alguien del chat Lo compró Para ver Lo paga un mes Para ver A ti sí A ti sí Chat ¿Pagaría tu boli? Ok Chat Vale Segunda pregunta ¿Dejaríais de Seguirlo? O Ver su contenido Porque se haya Abierto OnlyFans Vale Aquí es no El 99% del chat No he visto literalmente Ningún sí Vale Y tercera pregunta ¿Lo veríais de una manera diferente? En plan ¿Se os caería un mito? O Cambiaría un poco la manera En que lo veis No, sí, no, sí Aquí ya es más 50-50 ¿No? A ver Yo sinceramente Yo qué sé Ponte El puto Elm Se abre OnlyFans No sé Yo no lo podría volver a ver Con los mismos ojos Imaginaos Imaginaos Subir O sea Imaginaos A vuestros creadores de contenido favoritos Subir En Twitter El vídeo promo Del OnlyFans Como lo hace Raúl Gallego Con la polla Es que no podría Tío Imaginaos a Auron Imaginaos a Auron Chat en plan En OnlyFans Es que no No, no No puedes No puedes Se trae un puto mito No puedes Pero chat Vosotros tenedlo claro Si algún día se filtra Un nudo mío Si algún día se filtra Bueno ya de perdidos al río No, obviamente no A no ser No, no, no Está mal chat Está mal Explica tu opinión No, no Lo expliqué el otro día Y es un Es que es muy largo O sea Si quiero explicarlo Lo voy a explicar entero Si quiero explicarlo entero Son 30 minutos Y no me da la gana Gracias por ver el video